Hicimos una huelga porque creíamos que la administración no era correcta. Era dirigente estudiantil, fue la huelga más larga de la universidad. Y cuando terminó la huelga, mi consejo universitario decidió no concedernos matrícula, no terminé mi medicina, mi psicología. Pero claro, como había diferentes formas de opinión en las diferentes facultades, la que nos dio matrícula fue la facultad de administración. Ahí seguí los estudios, seguí la actividad política y en adelante pues de eso viví. Él se graduó como el mejor egresado en administración, él fue el mejor egresado. Fui durante un tiempo voluntario del Programa Nacional de Administración. Allí tuve la oportunidad maravillosa de que se me comunique que en un pueblito cercano a San Antonio de Ibarra, que se llamaba Pucahuayco, a los pies del Taita Inbabura, había un curita que practicaba la teoría de la liberación. Entonces tuve la oportunidad de conocer al Monseñor de Ibarra, una de las mayores y mejores experiencias de la vida. No conversé con él, solamente lo escuché. Decir bienvenidos, luchadores de la paz y de la vida, no aquellos que quieren arrasar la tierra. Por eso te repito con mucha frecuencia esta frase, porque incluye a todo. Yes, yes. Yeah. No, no Así. No.